El que no se vio y jamás me comes Sando a tu lado del viejo Eres risa pesca que vaya mejor Eres un regalo bajado al cielo Me gustan las almas y hasta las nubes Por eso te quiero Es tan placentero cruzar las miradas Oírme a tu lado y decir que me amo Yo carco en mis manos tu vienta hermosa Vientan mis brazos por golventelo Mirando de besos y poco a poquito Y corto en la ropa Empieza la salida, señora, que acarices Me da mucha limpieza en cuenta No quiero ser necesario Quiero ser momentos y quedé grabado en ti para siempre Hermosa experiencia, que yo soy a mi lado ¿Y dónde es el grito de las mujeres?